Hola, en este tutorial aprenderás a utilizar la herramienta Pluma de Figma. Seleccionamos la pluma, clic para crear el primer punto de nuestra forma. El menú superior cambia a Propiedades específicas. Vamos haciendo clic creando conexión entre puntos y dibujando una forma. Si pulsamos la tecla Shift, el nuevo punto se sitúa a 45 grados del anterior. Cuando acabemos de dibujar la silueta, podemos cerrar la forma volviendo a hacer clic en el punto inicial. El cursor cambia, aparece un punto negro que indica que vamos a conectar el trazo. Podemos cambiar nuestros puntos rectos a curvos usando la herramienta de Curvar. Al pulsar y arrastrar aparecen los nodos que nos permiten controlar la curvatura. Podemos cambiar nuestros puntos rectos a curvos usando la herramienta de Curvar. Al situarnos próximos al centro de una línea, el cursor cambia y nos permite añadir nuevos puntos en el trazo. En Figma podemos unir varios trazos a un nodo, creando estructuras de tipo anidado. Podemos dibujar líneas volviendo al centro. Así, creamos un sistema conectado desde el punto central. Si añadimos nuevos puntos en las líneas que se unen al centro, serán estos los trazos conectados al nodo central. Ocurre lo mismo, tanto sea un trazo recto como curvado. Para alternar del modo de selección de objeto a edición de nodos, podemos pulsar la tecla Enter o cerrar la pestaña superior en el botón Done. También, con doble clic en el objeto, pasaremos a modo de edición de nodos. Ahora crearemos una nueva forma y veremos cómo relacionar los trazos. Como veis, tenemos dos objetos independientes. En ocasiones, ya es lo que necesitamos. Los selecciono los dos, botón derecho del ratón y opción Flatten. Ahora son el mismo objeto. Voy a ver los nodos y a unir en algunos puntos. Cuando acerco los nodos, aparece el puntito debajo del cursor en el momento que quedan unidos. Uno más puntos y ahora las superficies contorneadas del objeto pueden pintarse con la herramienta superior de relleno. Hacemos clic en la zona a colorear y en el panel derecho elegimos el color. Al mover el nodo de conexión, las áreas se modifican y los rellenos se adaptan a las nuevas formas. Tenemos la opción de hacer trazos a lápiz de manera más natural. En el botón de pluma se despliega también la opción de lápiz a mano alzada. Si hacemos trazos cerrados, los podremos rellenar de color directamente en el panel lateral derecho al seleccionarlos. En el caso de las montañas, necesitan que cerremos el trazado. Dibujamos unos trazos para unir la forma. Y para que sean un mismo objeto, los seleccionamos y opción flatten. Vemos que la forma no se rellena. Esto quiere decir que los nodos no cierran correctamente. Vamos a revisar las zonas de conexión entre trazos. Hemos encontrado la separación. Y al unir, se rellena nuestra forma. Con el trazo a mano alzada, Figma genera muchos nodos que marcan los cambios de curvatura de las líneas. Depurar nodos es una opción para mejorar la continuidad visual de las formas. Si seleccionamos un nodo y pulsamos Delete, lo eliminaremos. Y nuestra forma se abrirá de nuevo. Si al eliminar pulsamos la tecla Shift y Delete, elimina el punto, pero mantiene la conexión entre los puntos a sus lados. Podemos usar una cuadrícula para ayudarnos en la construcción de formas. En el panel lateral derecho activamos la grid y la configuramos para nuestro diseño. Voy a dibujar la mitad de un contorno para hacer una figura simétrica. Duplico la forma y hago flip horizontal pulsando en mayúscula más H. Sigo dibujando otros trazos que necesito para la forma. Y voy a seleccionarlo todo y unirlo con Flatten. Ahora acerco los puntos y los sumo. Cambio el grosor de la línea. Dibujo el resto de elementos que necesito. Coloreo. Coloreo. Y ya tengo la forma creada. Espero te haya sido útil este tutorial. Si tienes dudas, respondo en los comentarios. Gracias. 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 Gracias por ver el video.